La verdad muy satisfactoria que a pesar de las inclemencias climáticas que hemos tenido en los últimos días se pudo despejar y pudimos realizar el torneo donde tuvimos una excelente participación de los estudiantes un poquito fresco y pudimos llevar adelante el torneo Malvinas, Argentinas y Fueguinas y muy lindo encuentro por suerte y la idea es que se puedan seguir llevando adelante este tipo de actividades que fomentan las cuestiones del deporte, de la integración inclusive no solamente para hacer un torneo de fútbol masculino sino también el día de mañana hacer el torneo femenino para que puedan participar todos los estudiantes Fueguinos acá en Capital Federal Por suerte salió todo bien, ya la semana pasada tuvimos que suspenderlo por el clima pero hoy ya lo podemos desarrollar con normalidad y bueno, muy contenta también por... ya es el cuarto torneo que hacemos, venimos trabajando con la gobernadora, en su momento de senadora organizamos tres, este ya como gobernadora del cuarto y esperamos poder seguir realizando este tipo de actividades deportivas o culturales tenemos programado también un encuentro de bandas, siempre buscando la unión entre todos los estudiantes que viven acá en Buenos Aires, en La Plata, hay gente que viene de todos lados, así que muy bien Bueno, en esta oportunidad ¿cuántos equipos participaron? ¿cuántos chicos estuvieron acá presentes? Hoy participaron 12 equipos, alrededor de 100 chicos estuvieron presentes y bueno, es más o menos la cantidad que siempre venimos sumando la idea es cada vez ir buscando, siempre hay equipos nuevos que se suman, ahora ya para el próximo vamos a intentar seguir sumando equipos todos los años se viene haciendo lo mismo y está buenísimo poder compartir con todos, uno que se va, yo me fui hace un montón de allá no los veo a los chicos y tener la suerte de compartir un torneo de relámpago es buenísimo y más sacar una valla menos vencida gracias al equipo y de por sí Tierra del Fuego, la capital del Fuxal, entonces tener tan buenos jugadores acá y poder jugar con ellos es increíble hay chicos que están en la selección, jugadores que juegan en primera y es increíble jugar con todos ellos, tener la posibilidad de encontrarnos acá agradecerle a FED que hace todo esto, así que muy contento La verdad un momento agradable con todos los chicos de allá del sur, de la provincia, así que bien, re contento, re feliz me parece que está bueno para la unión, para el compartir espacios y momentos con los chicos que por ahí cada uno tiene sus actividades y su tiempo y su momento y por ahí es difícil encontrarse con todos y la verdad que algo así es una reunión muy linda porque es un deporte, es algo que nos gusta todo y la verdad que compartirlo con todos es hermoso